Muchas gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Socialista, señorías del Grupo Unidas Podemos, hoy tengo que reconocer con gran pesar que han conseguido el único objetivo que persiguen con esta comisión de investigación, arrastrar al Partido Popular al barro. Un barro, un fango, que es su hábitat natural. Porque es precisamente en ese fango donde ustedes se mueven cómodos, porque de la crisis, de la desestabilización, del caos, es de donde ustedes sacan rédito político. Cuanto peor le va a España, mejor le va a ustedes. Y son conscientes, pero como no tienen escrúpulos, lo que hacen es fomentarlo. Hoy han convertido este hemiciclo en un auténtico campeonato de la corrupción. Y en sus mutuos reproches entre la bancada de la izquierda y la bancada de la derecha, únicamente han recordado algo que los españoles tenemos muy claro. Y es que su forma de entender y ejercer la política ha llevado a una absoluta degradación del privilegio que supone representar al pueblo español. Un espectáculo bochornoso al que, por desgracia, nos tienen acostumbrados. En el día de ayer, la señora presidenta hacía una exhortación a toda esta Cámara, que, señora presidenta, tengo que hacer mía, porque la comparto por completo. Hay un mínimo que se nos exige a todos. Educación, que es algo muy básico. Y que se supone que todos cuando ingresamos y tenemos el honor de asumir la alta representación del pueblo español, lo traemos aprendido. Pero yo añado el calificativo a esa educación que la señora presidenta ayer nos exigió a todos, que la educación que nos es debida es la institucional. Lo reprochable ayer no es que la bancada de la derecha elevase la voz ante una interpretación claramente sesgada de lo que debe entenderse por libertad de expresión parlamentaria. Lo reprochable ayer, y de manera constante en todas y cada una de las sesiones que celebramos en pleno y comisión, es que sus excelencias hagan uso de esa libertad de expresión parlamentaria y de esta tribuna de oradores para proferir insultos, insultos gravísimos hacia el adversario político y para desestabilizar las instituciones del Estado. Como último ejemplo, lo vimos ayer en la bancada del Ejecutivo con el señor Garzón y el propio presidente del Gobierno, a quien todos esperábamos que fuese a respaldar a su majestad el rey, desacreditando las graves acusaciones que se habían proferido por parte de ministros de Unidas Podemos. No estuvo a la altura de las circunstancias. Pero es que por la tarde, en la Comisión de Interior, nuevamente la señora presidenta, hoy aquí presente, tuvo que llamar la atención a la diputada Carballo, porque de nuevo hacía gala y exhibía ese cartel, que no es manifestación de la libertad de expresión, como la misma señora presidenta ha tenido oportunidad de advertirle. Sin una manifestación clara de que usted no sabe estar, señora Carballo, y no conoce lo que es el decoro parlamentario. No nos ofende su cartel, señora Carballo. A mí personalmente me ofende el incumplimiento flagrante del reglamento de la Cámara que comporta que lo exhiba. Y me ofende profundamente el insulto que supone para los millones de españoles que le pagan a usted 4.000 euros al mes para hacer de bufona en este Congreso. La operación Kitchen se judicializó en noviembre de 2018, con ocasión de unas informaciones que publicó el diario El Mundo y que el ilustrísimo señor magistrado de la Mata estuvo muy atento y convirtió en una pieza y hoy causa judicial. Desde entonces ha mantenido el secreto de sumario hasta septiembre, el Partido Socialista y Unidos Podemos procedieron a personarse en febrero de este año. Y desde que se levantara el secreto de sumario, las informaciones que estamos conociendo, si algo podemos coincidir, es que son gravísimas. Incluyen un presunto asalto a un domicilio particular. Y también, presuntamente, hoy conocemos que el bolso de quien fuera la otrora todopoderosa vicepresidenta del Gobierno no solo servía para sustituir a un presidente del Gobierno, sino también para llevar dispositivos informáticos para hacer barridos en esta Cámara. Están imputados quien fuera el chofer del anterior ex tesorero y ahora Policía Nacional, ex mandos policiales, incluido el señor Villarejo, a quienes, por cierto, defiende, este es un pequeño detalle que sus señorías no han visto oportuno mencionar, quien fuera magistrado inhabilitado por prevaricación judicial, el abogado Baltasar Garzón, que hoy conocemos que comparte algo más que mantel con su indigna fiscal general del Estado. Y, por último, están igualmente imputados dirigentes políticos, en concreto, y hasta la fecha, el exministro del Interior y el exsecretario de Estado. Si las informaciones que están apareciendo acaban evidenciándose dónde tienen que demostrarse que es en sede judicial que son ciertas, este grupo parlamentario defiende y sostiene que tiene que caer todo el peso de la ley sobre los responsables, porque han cometido una de las mayores indignidades que se pueden cometer en democracia, prostituir las instituciones del Estado y manchar el buen nombre de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero hoy en esta Cámara no vamos a apoyar su solicitud, señorías del Partido Socialista y de Unidos Podemos. Vamos a abstenernos, y ello por dos razones esenciales. Ustedes carecen de legitimidad para presentar esta solicitud. Se lo voy a explicar para que nadie se lleve a equívoco y nos acusen una vez más de golpistas. Carecen de legitimidad moral, porque es cierto que la legitimidad política la ostentan. Y carecen de esa legitimidad moral, porque hace tan solo dos semanas han procedido a bloquear una petición de comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Unidas Podemos, indicándose por la portavoz del Grupo Socialista que aquello era debido a que ya se habían dado cumplidas explicaciones públicas por parte de Unidas Podemos y a que todas las investigaciones que se habían cursado hasta la fecha en sede judicial habían sido archivadas. Todo muy razonable, señora Lastra, y muy coherente con lo que hoy estamos viendo. Han pasteleado, señor Sicilia, han pasteleado con el Partido Popular para mantener los plazos de instrucción penal, que se impuso por el rodillo parlamentario de la mayoría absoluta por el Partido Popular en 2015. Y por eso hoy, a pesar de la reforma que propuso en origen Unidas Podemos, han llegado todos a un acuerdo para que se mantengan los plazos procesales, todos salvo Vox. Y, desde luego, si algo ha demostrado el Partido Socialista es que mantiene una actitud complaciente con la corrupción y que mantiene una contradicción in terminis. Cuando vemos, por ejemplo, a la señora portavoz del Grupo Socialista anunciar públicamente que van a ir contra, y discúlpeme, señora presidenta, porque es vicio literal, los puteros y, sin embargo, no rechazan que altos cargos en Andalucía de su partido puedan gastarse hasta 14.000 euros en prostitutas. Algo extraordinario. Concluyo, señora presidenta. Les he anunciado que nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, va a extenderse por dos razones. La primera es que carecen de legitimidad y la segunda es que tenemos claro que su único objetivo con esta comisión de investigación es castigar en el hígado al Partido Popular. Y para ello no les importa llevarse por delante las instituciones del Estado. Señora Lastra, el señor Marlaska no le ha contado todo, se lo aseguro. Y en esta comisión de investigación no solamente van a tener que comparecer quienes estaban al mando durante el gobierno del Partido Popular, sino singularmente el señor Marlaska y el que es conocido como comisario Lenin, que supongo que todos podremos aventurar cuáles son las razones por las que se conocen por ese nombre. Espero que sus señorías de Unidas Podemos apoyen esa solicitud que va a deducir el grupo parlamentario. Y como no tienen ningún tipo de escrúpulo en llevarse por delante las instituciones del Estado, yo les reprocho que en el peor momento posible, cuando los españoles necesitan de nuestro tiempo para atender sus necesidades reales, ustedes nos vayan a tener empleando en una comisión de investigación que, señor Sicilia, debe haber sido un rapsus, pero ha anunciado usted que las conclusiones las conoceremos dentro de tres años. En su solicitud hablan de tres meses. Pero es cierto que la comisión de investigación que se acordó en este Congreso respecto de la financiación ilegal del Partido Popular estaba prevista para seis meses y concluyó a los dos años por cierto, sin conclusiones, porque no consiguieron ponerse de acuerdo Partido Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos en el dictamen de esa comisión. Señorías, les anuncio que si, como les he dicho, vamos a abstenernos a la hora de votar esta solicitud de comisión de investigación, sí vamos a tener una participación muy activa en ella. Y además les digo, señor Rufián, usted no tiene ni idea de lo que es un interrogatorio, pero lo va a conocer porque yo personalmente sí voy a participar muy activamente en esta comisión de investigación con un único propósito por parte de este grupo parlamentario, que es defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque su mayor crimen, señora Lastra, es que ustedes tienen las llaves del averno. Esas llaves del averno representan abrir a los grupos parlamentarios que tienen en común su odio a España y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como han demostrado en esta sesión. Y que van a hacer un casus belli y un caso general de esta comisión de investigación para atentar contra la honorabilidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues a ellos les digo que vos están presentes para darles voz. Muchas gracias, señorías.